Hola, ¿qué tal familia de Al Día con el Agro? Es un gusto que me estén acompañando nuevamente en este su espacio aquí por TV Agro. Yo soy Rudy Borges y hoy quiero hablarles acerca del proyecto AICA en Colombia, quienes nos traen su programa Extensión Rural, un sistema de protección rural el cual permite aumentar su resiliencia, la productividad y la competitividad frente a los impactos de la variabilidad y también del cambio climático en la cuenca de Lago Tota. Pero dejemos que sean los expertos quienes nos expliquen acerca de este programa. Así que quiero darle la bienvenida a Ana Margot García, ella es profesional agropecuario del proyecto AICA en Colombia. Ana Margot, es un gusto que me estés acompañando aquí en Al Día con el Agro. Bienvenida. Rudy, un grato saludo aquí desde Lago de Tota. Gracias por la invitación. Ana, cuéntanos por qué el proyecto AICA decidió priorizar el sector agropecuario dentro de las medidas de adaptación del cambio climático en la cuenca de Lago Tota. El proyecto AICA en el Lago de Tota está desarrollando medidas de adaptación al cambio climático. Dentro de las actividades más importantes que se han priorizado está el sector agropecuario. Nosotros tenemos claro que uno de los sectores más vulnerables a toda la variabilidad climática y cambio climático es este sector, ya que dependemos totalmente de las condiciones climáticas para la producción agropecuaria. Uno de los grandes retos que tenemos en el lago es el monocultivo de la cebolla, el cual ha generado impactos complejos tanto para el sector ecosistémico como para el tema social y económico. El proyecto AICA entonces ha venido desarrollando un diagnóstico de las líneas de cadenas productivas más importantes y poder establecer algunas acciones de adaptación dentro de los sectores económicos que más importan en el lago y poder aportar en acciones de adaptación para toda la línea agropecuaria de la cuenca de Lago. Importante conocer por qué la extensión rural es tan importante para el proyecto AICA, por supuesto en la cuenca de Lago Tota. ¿Por qué extensión rural dentro de los procesos AICA? Una de las grandes deficiencias que también detectó el proyecto es la falta de acompañamiento técnico. En general en el sector agropecuario para que podamos hacer cambios en la producción requerimos de esa asistencia técnica, de ese acompañamiento técnico que de alguna manera en la cuenca vemos que tiene bastantes deficiencias, o no existe o es intermitente. De alguna manera la asistencia técnica la brinda el proyecto con un grupo de profesionales a través de una empresa especializada en el tema, una EPSEA, que está de ambiente legalizada e inscrita en el Ministerio de Agricultura, que está capacitada para lo mismo y con ellos pues estamos acompañando a las tres líneas productivas, tanto en cebolla, en ganadería, en papa y en seguridad alimentaria. El objetivo es estar motivando a estos productores, acompañándolos, darles algunos tips para que se puedan ellos, digamos, sentir fuertes y cuando se presente alguna dificultad, pues poderles de alguna manera indicar algunas acciones. Y además es la diferencia con cualquier otro sistema de extensión rural, es que incluimos todos los estudios que tiene el proyecto para el lago de Tota respecto a la estructura ecológica principal, modelamiento hidrológico, le sumamos todo el tema de adaptación, de tal manera que prestamos una extensión rural con la inmersión del tema de cambio climático en los mismos. De esa manera creemos que podemos también abarcar muchas más familias que de pronto con otras líneas del proyecto. Le sumamos además en el programa de extensión rural unas actividades de educación a las instituciones educativas respecto a cómo monitorear algunas variables climáticas como temperatura, lluvias y el uso de ese dato para las decisiones agropecuarias, de tal manera que podamos a los muchachos convencerlos de que vale la pena entender el comportamiento del clima para planificar sus actividades desde pequeños. Y lo hemos llamado la escuela del agua y del clima, de tal manera que podamos dejar por lo menos inmerso en los niños y en los productores cómo monitorear el dato y que tenga un sentido para las decisiones prácticas del territorio. Y esperamos empezar a tener datos más adelante para poder entender un poco cómo se comportan las plagas, las enfermedades y poder tomar decisiones a partir de los datos meteorológicos que se están tomando a diario. ¿Por qué el proyecto AICA invierte en capacitación e insumos agropecuarios? Aquí en el lago de Tota es importante resaltar que se produce cerca del 56-60% de la cebolla larga que consume el país. Y prácticamente está concentrada en el municipio de Aquitania y parte del municipio de Aquitiba. Esto ha generado grandes fortalezas por el conocimiento del cultivo, por la experticia del manejo genético de la variedad que se maneja aquí, pero también ha generado grandes desafíos para poder empezar a desarrollar acciones de adaptación e implementar buenas prácticas en el cultivo de la cebolla, que más o menos se está estimando en unos 2.200 hectáreas al año y está generando más de 3.000 empleos directos para la región. Por esta importancia, AICA quiere aportar con algunas actividades de buenas prácticas donde la dimensión climática sea incluida y de alguna manera aportemos con alianza tanto con los productores como con las instituciones que investigan cómo vamos a incluir la dimensión climática en las buenas prácticas del cultivo de la cebolla larga o cebolla junca. Los colombianos sabemos que gran parte de la cebolla que se consume en el país se produce en la cuenca del lago Tota. ¿Existen otras líneas productivas allí? Otra de las líneas productivas importantes es la papa, es la segunda línea productiva importante del sector agropecuario en la cuenca. En papa, de igual manera, queremos aportar cómo vamos a dimensionar el uso de la información climática en el corto y mediano plazo, ya que es un cultivo que también genera bastante mano de obra. Si bien no es tan importante para la cuenca como cebolla, también gran parte de las veredas de Aquitania y de Tota hacen este cultivo y pues se genera mucho uso en general de agroquímicos dado la cantidad de plagas y enfermedades que atacan el cultivo y pues el uso de estos genera mucho impacto al ecosistema y pues hace insostenible el cultivo. El cultivo, sumado a la variabilidad climática, lo hace mucho más vulnerable. De esta manera, entonces también queremos, estamos desarrollando unas parcelas demostrativas para incluir algunas medidas de adaptación como el manejo de coberturas dentro del sistema, volver estos sistemas más agroforestales, empezar a probar con el uso eficiente de fertilizantes, poder reemplazar parte de los fertilizantes de síntesis química con productos orgánicos, biofertilizantes producidos por ellos mismos para que la producción sea un poco más sostenible y más amigable con el recurso y en el largo plazo pues también tengamos una recuperación de suelos y sea parte de los procesos de adaptación. Y la tercera línea productiva del sector agropecuario que hemos priorizado es el tema de la ganadería. Ganadería también tiene unos retos muy importantes en los procesos de adaptación dentro de las actividades que estamos inmersas incluyendo pues es el uso del árbol dentro del sistema productivo de tal manera que hablemos más de sistemas silvopastoriles que nos puedan dar un mejor equilibrio entre el componente forestal y el componente de la producción de forrajes. Volviendo a estos sistemas mucho más amigables, tenemos mejores coberturas que ante impactos como las sequías o heladas pues puedan empezar a hacer acciones de mitigación y puedan generarle a los productores pues menores digamos pérdidas cuando tenemos impactos importantes especialmente por granizadas, heladas o en sequías extremas. De esta manera también estamos tratando de proponerle a los productores colocar en el sitio adecuado estos sistemas productivos a partir de la estructura ecológica principal poder convencernos construir con todos cuáles son los núcleos que no deberíamos tocar para sistemas de producción y cuáles son las áreas de uso múltiple donde deberían estar los sistemas productivos con mejores prácticas, con medidas de adaptación y planificadas en el tiempo. ¿Por qué se tiene en cuenta la seguridad alimentaria en un programa como Extensión Rural? Dentro del programa de extensión también incluimos otra actividad bastante fuerte en cobertura que es la seguridad alimentaria. Uno de los impactos mayores del cambio climático es que muchas de las comunidades se van a quedar sin alimentos y en el campo, en el sector rural especialmente en este tipo de climas pues nos hemos vuelto muy al monocultivo de papa, de cebolla y no hemos vuelto a producir más alimentos sabiendo que tenemos el potencial. Entonces hemos querido de alguna manera empezar a motivar y recuperar gran parte de las prácticas ancestrales que se tenían en la cuenca para volver a producir alimentos para las familias donde en pequeñas áreas huertas muy orgánicas, muy caseras, familiares de 36, 50, 100 metros cuadrados pues podamos producir entre 10, 15 hasta 20 alimentos diferentes y pues motivar a las familias a que participen en la producción de su propia comida además de incluir semillas nativas, tubérculos nativos que aunque están en la zona no se les ha dado el valor que además tiene unas características muy especiales dado de que han podido soportar los cambios del clima a lo largo de todo el tiempo y que pues tiene un valor interesante desde lo nutricional y desde los procesos de adaptación. En general todas las especies nativas que tubérculos andinos, semillas andinas que vale la pena volver a rescatar y volver a presentar como importantes dentro de la economía campesina y dentro de su alimentación y pues con todas las prácticas agroecológicas solo con producción de agrofertilizantes ya sean líquidos o sólidos con los residuos que ellos tienen en las fincas y poder de alguna manera motivarlos a que mantenga la producción de alimentos todo el año aunque las condiciones climáticas cambien. ¿Qué medidas se deben tener en cuenta cuando hablamos de adaptación climática a través de las buenas prácticas agrícolas? Estamos haciendo dentro de las buenas prácticas énfasis en varias cositas diferenciadoras a las buenas prácticas digamos tradicionales o convencionales. Una es poder hablar de la planificación de finca cuando nosotros podemos convencernos con los productores dónde colocar cada cosa y mirarlo en el mediano y largo plazo podemos incluir acciones por ejemplo de restauración ecológica dentro de los sistemas productivos. Definitivamente las dos acciones tienen que ir de la mano y tienen que estar coordinadas, planificadas porque los beneficios del uno a la otra son importantísimos. Si nosotros no tenemos agua en las fincas no podemos producir, entonces de alguna manera es convencerlos de que nuestras fincas pueden incluir la restauración ecológica con pequeñas áreas y con digamos estrategias sencillas como pequeñas franjas, cercas vivas algunos relictos que hay que conservar que son de importancia hídrica para mantener húmedo las condiciones de microclima claves para la producción. Entonces ahí estamos haciendo un énfasis importante. planificación de fincas incluyendo las dos grandes estrategias producción sostenible con restauración ecológica de otra parte el uso de la maquinaria agrícola tenemos que conservar el suelo, evitar el volteo del suelo de tal manera que con algunas herramientas sencillas como algunos descompactadores podamos de alguna manera seguir produciendo incluimos las coberturas vegetales y podemos producir evitando que se pierda el agua que está en el suelo y mantenemos la humedad que está allí misma porque es conservar el agua a toda costa y el otro gran componente la producción orgánica de la fertilización estamos acostumbrados en el territorio a una fertilización de síntesis química muy costosa, de mucho impacto para todo este tema de cambio climático por los gases que se generan y podemos producir nuestros propios fertilizantes mejorando las condiciones del suelo la microbiología del suelo y al tener suelos mucho más saludables tenemos la capacidad de que él mantenga sus funciones y especialmente la retención de humedad de esa manera son tres pequeñas acciones que pueden tener impactos importantes en el manejo del agua dentro de la producción sostenible acompañado pues al uso eficiente de otros insumos que les puedan ayudar de alguna manera a cambiar las prácticas agropecuarias convencionales y de alguna manera mejorar o por lo menos mantener las condiciones de producción del agua y del suelo esperamos entonces con este proyecto de extensión llegar a un poco más de unas 150 familias que eso de alguna manera estamos impactando alrededor de unas 700, 800 personas directamente además de la seguridad alimentaria como uno de los beneficios de la extensión rural para los campesinos y los productores ¿qué otros mecanismos o resultados esperan con su implementación en la cuenca del lago Tota? para finalizar el programa de extensión también desarrolló un pequeño diagnóstico de las asociaciones productivas agropecuarias con el objetivo de fortalecerlos y enfocarlos también hacia unos nichos diferenciados de mercado como son los mercados verdes o mercados orgánicos de tal manera que en la comercialización diaria pues el producto empiece a tener alguna diferencia y puedan ellos comercializarlo o por lo menos empezar a visualizar otros nichos de mercado que lo paguen mejor dado que producir orgánicamente y además con una visión de adaptación y cambio climático en el tiempo pues exigiría o esperaría que el consumidor pueda valorarlo y de pronto podamos encontrar nichos diferenciados para que estos productos sean mejor pagados o por lo menos estén reconocidos dentro de unos productos verdes un mercado verde que pueda tener la posibilidad del productor de reconocer que su actividad realmente económicamente le vale la pena o le es de alguna manera bien pagada y lo pueda sostener en el tiempo que es otro de los grandes retos y finalmente pues el proyecto va a dejar el programa de extensión va a dejar pues una caracterización interesante de cómo están hoy esos productores y nos hemos enfocado a los pequeños y medianos productores caracterizarlos bien y un poco conocer de ellos sus expectativas qué piensan hacer con sus predios cuál es su plan de vida y de alguna manera motivarlos a que se queden en el campo incluir este tema de cambio climático incluir temas de manejo ecosistémico incluir digamos la tecnología de alguna manera para su producción diaria motivarlos a la asociatividad y de alguna manera fortalecer esas organizaciones que de manera natural ellos han venido desarrollando y que se sientan acompañados por las instituciones Ana Margot gracias por explicarnos sobre este importante proyecto en la cuenca de la Gotota que permite la seguridad alimentaria no sólo en la cuenca de la Gotota sino también en nuestro país gracias por acompañarnos y siempre bienvenida en Al Día con el Agro bueno Rudy esperamos entonces con esto haber aportado te esperamos aquí con todo gusto para compartir buen día gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video